Francamente yo soy teniente, no puedes verme con par de lentes, cheque el estilo pegando siempre como un martillo, saben aprender de este chin como se hace con mucho swing, sin pararse la noche entera sin barrera a tu manera, a lo que quieras cánteme un coro con tu cuerpo mami, tienes tú el derecho mira que hay bastante nena, no tenga pena, pecho a pecho lao a lao, guayala, 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 guayala y déjalo en trillo, gozadera total lo que brindo gracias